¿Cuántas veces te has visto atrapado, atrapada en las responsabilidades diarias, perdiendo de vista lo más importante? Querido amigo o amiga, este es el momento de pasar tiempo con tu amado. Veamos la historia de Marta y María, dos hermanas que amaban a Jesús. Marta, la hermana mayor, se sumerge en los quehaceres del servicio. Preocupada por asegurarse de que todo esté en orden, se siente abrumada por las múltiples tareas. ¿Te has sentido así alguna vez? Te cuento que yo lucho con esto en muchas ocasiones. El deseo de Marta de servir a Jesús es noble, pero la ansiedad la consume. En contraste, María opta por sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Aquí puedes ver dos enfoques distintos. La Biblia lo relata en Lucas 10.40.42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondió Jesús. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta se sentía desbordada. Le expresa su inquietud a Jesús. En su respuesta, Jesús demuestra que no desprecia el servicio de Marta, sino que destaca la prioridad de pasar tiempo con Él. María ha elegido la mejor parte al sumergirse en su presencia. Querido amigo o amiga, ¿cuál es tu elección? En un mundo repleto de distracciones, mira la vida de María como una fuente de Dios. Te aseguro que dar prioridad a su reino añadirá cosas maravillosas a tu vida. ¿Qué te parece si en este día dejas todo lo que estás haciendo por unos minutos para pasar tiempo con tu amado? Oremos, Jesús, hoy elijo pasar tiempo contigo. Te entrego mis cargas y preocupaciones. Descanso en ti, porque tú tienes cuidado de mí. Gracias por ser mi amigo fiel. En tu nombre, Jesús. Amén. Eres un milagro.